¡Lo estabas esperando! Desde septiembre vuelve Jornada de la Suerte. Podés ganar hasta 3.000 pesos por semana. Ponemos en juego para la tercera línea 300 pesos, para la segunda 700 pesos y para la primera línea hasta 1.900 pesos. Buscá desde el primero de septiembre los cupones que vienen gratis con el Diario Jornada. ¡Jugá y ganá! La suerte está de tu lado. Diario Jornada en la Patagonia desde 1954.